Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com Seguimos con más de Puerto Rico Gana Óyeme, este fin de semana recibe la alegría de ahorrar en el weekend de ahorros de Sam's Club Mira, comenzando este sábado hasta el domingo 8 de noviembre Podrás conseguir un Smart TV Vision de 65 pulgadas por solo $449 O esta chulería de cocina Member Smart por solo $79,98 Hasta una casita bungaloo, kit draft perfecta para el patio Por $249,98 Y el catálogo completo lo consigues en clubsamspr.com Clubsamspr.com Y les tengo otra buena noticia Ya puedes hacerte socio o renovar tu membresía online Desde el app de Sam's o en samsclub.com Samsclub.com Hazte socio y recibe la alegría de ahorrar en el weekend de ahorros de Sam's Club Yo voy a una pausa pero vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana, estamos en vivo, vamos ya Gana, Gana, Puerto Rico Gana Con Alex DJ